¡Suscríbete! Bueno, no mi primer, con el que me reconocieron más. ¿Cuántas versiones de Chitten? Tengo cuatro. Uno, el primero, uno rosa, otro rosa con holanes, uno negro y uno de Navidad. Hago cosplay desde hace tres años. Pues empecé yendo a las convenciones, así, y empecé a ver en páginas de internet que los cosplayers, bueno, las personas hacían cosplay de sus personajes favoritos, entonces me quedé pensando así. Ok, nomás así de puro cotorre, vamos a ver qué puede pasar si hago cosplay. Ya hice un cosplay, el primero, no, no me gustó. Y hasta la tercera ya me empezó a gustar más y ya, me hice más fan. ¡Ay, lo tengo que decir! Mi primer cosplay fue uno de Sakura Kakao. No, no te creas, no, de Dara. Ay, el que más me gusta es el de Lima, definitivamente porque, aparte que el personaje puedo ser yo, este, es un, no, me encantó, todos sus detalles. El más difícil, pues, el de Sailor Moon, porque son todos, así, se ve tan sencillo, pero, eh, los accesorios, y todo eso tiene que ser tan detallado, si no, no sale. Yo creo que fue el de Sailor Moon, porque no pude conseguir muchas cosas y las tuve que hacer yo. Lo que se me complica más es hacer de un cosplay. Yo creo que van a ser los aretes, los collares, sobre todo los zapatos, son muy difíciles de hacer. Bueno, tienes que ingeniártelas demasiado. Ah, se me facilita más darle así como mi estilo, como... Eh, ponerle más detalles al personaje, eh, coser, eh, lo que falta, encaje. Me gusta mucho ponerle encaje y soy muy buena en eso. Porque hay un tip, ay, pues, que en primer escojan un personaje que se parezca, porque suelen escoger personajes no muy acordes a ellos. Segundo, que vean la serie, para que si les preguntan algo puedan responder bien. Otro tip que yo daría, no sé, utilizar bien los materiales que se tienen en casa, porque hay muchos accesorios que se pueden hacer con cualquier cosa, la verdad. Nomás es tener mucho ingenio. La creatividad del ingenio es lo que aquí domina, el cosplay. Pues mis consejos para los cosplay, ¿qué sería? El, bueno, si sueles engordar mucho en esas épocas, pues también ponerte una meta de, ay, quiero lucir mi cosplay. Segunda, yo creo que cuidarse de las personas, porque en verdad hay, como personas buenas en este mundo, como malas. Y otra cosa, tener buenos amigos. Siempre los buenos amigos te van a ayudar a cargar cosas, que te despeinaste y te ayudo. El tener buenos amigos y el cuidarse, yo creo que son los consejos que yo daría para llegar con un cosplay bien y presentable. Lo que más me gusta es que yo puedo representar a un personaje y, por lo menos en la convención, ser como algo, un tanto como el personaje. El poder tomarme fotos con todos mis amigos, no sé, ser creativa, el andar de aquí para allá con el cosplay. Ay, me encanta representar a los personajes. Sí, definitivamente siempre hay algo que me falta en mi cosplay, así. Cualquiera que haga, yo creo que son los pupilentes y el peinado. Porque es de que vas caminando con el peinado y algo sucede, un mínimo. Como de que empieza a llover o que sufló un siento y te despeina. Y luego que te jalan en la peluca, así, que estás posando y llega alguien por detrás y te jala la peluca y te la mueve. Yo creo que eso y los pupilentes. Es de que los compre y digo, ay, se ven bonitos. A la hora que me los pongo, de que están rotos, se me caen y ya no los hallan. Definitivamente yo creo que es eso. O de que a veces se engorros más, se me vale el cosplay. Yo creo que es eso. Ah, el de Sailor Moon es el que me tardo infinidades en poner. Porque son accesorios chiquitos. Es de que hay corazón y esto y ahora el báculo y que las medias. Yo creo que el de Sailor Moon es el que me tardo muchísimo en poner. Mis gustos es leer, estudiar, hablar por teléfono. Me encanta hablar por teléfono. Ver películas, desvelarme, no sé, leyendo cuentos de terror. Y yo creo que hacer cartas o algo así de manualidades. ¿Algo? Ah, sí. Mis gustos. Mis hobbies serían leer, estudiar, sí, soy bien teléfono. Hablar, ir en bicicleta, salir con mis amigos. Ir al gimnasio a veces. Y dormir. Ay, adoro, adoro. Yo creo que esos son mis juegos. Principal. Y pues Karen, fuera del cosplay, soy estudiante. Ya voy en mi último año de preparatoria. Ya me voy a meter a la carrera y pienso estudiar odontología. Soy bien endámicoable, soy bien abierta. No me suelo enojar mucho, pero sí, soy bien sentida, yo creo. Sí, de cosplay. El que voy a hacer próximamente es el de coro, de Spice and Wolf. Y luego pienso hacer el de Yuko, de TX Home, Princesa Serena y uno de Trinity Blood y Final Fantasy. Estela. Sí, yo pienso que son los que quiero y pienso hacer, esperemos hacerlo. En el concurso dos, sí, dos veces vergonzosas y una bien ya. Las dos primeras, pues fue así de, ah, quiero concursar. Ok. Las primeras me inscribieron así y de, yo ni sabía. La segunda, porque dije, ay, es mi cumpleaños, quiero participar. Y la tercera, pues ya fue con un grupal y este, y sí, gané el segundo lugar. Pues la primera, pues con, las dos primeras más bien, fue de Chi. Una, no, haciendo una tontada, la verdad, y la segunda bailando. Y ya la tercera ha sido de Shiska, de Wampard Night, con un grupal. Sobre el concurso, doy un consejo principal que, que no sé, creo que es esencial. No baile, no, no baile. Porque es preferible dar una actuación, no, de un capítulo, a bailar. Porque creo que atrae más. Segundo, pues traer como una escenografía, o tener algo especial, o aventar algo. Algo así, diferente y original. Yo creo que es así, tener valor en un lado de pena, la verdad. Que si no, todo me arruina. El primer grupal fue el de Scooby Bunny. Con, muchas, muchas niñas. Este, y famosas, se podría decir. Este, y el segundo fue, de Wampard Night. Con, también, varios y uno de México. Esos dos grupales. Y tríos, pues de hecho uno de Quero y Mocona. Nos de Chiprella. Y ya. Creo que son todos. Pues los pros. Si todo sale bien. Y si ese día se presenta así, normal y puntual. Creo que luce más un grupal bien hecho. Y pueden hacer fotos. Y bueno, creo que luce muy, muy bien un grupal. Los pros son esos. Que te la llevas bien. Conoces a más personas. Puedes tomarte más fotos con cada personaje. Bueno, infinidad de cosas. La verdad, a mi me encanta. Lo negativo es que muchas personas te pueden quedar mal. O que les falta ser tu accesorio. Que lo hacen mal. Porque con una persona que lo haga mal, se ve todo bien guardado. La verdad. Entonces, pues es preferible hacerlo todo bien. Pero pues, normalmente no se ven muchos grupales. Por lo mismo. Un buen consejo para ser un grupal. Pues, yo opino que deberían ser con personas que sepas que lo hacen bien. Aunque pueden ser, no tus amigas, pero puedes ofrecerles. Y a lo mejor y fuera del grupal ya te empieces a ser amiga o amigo de esa persona. Que sean personas que hagan cosas de buena calidad y que siempre funcione.